¡Oh! ¡Oh! Ya estamos en vivo y en directo cuando son las 19 con un minuto, las mil. Hoy día, Pancha Medino de Guerrera vino. ¿Cómo estás, Panchita? Mira, con mirando la vez, también nos perdíamos y también vine de Guerrera. Y a Fran con el moño, a lo Pancha Medino. De zorra. No, ya tenemos un clóset. Lo que pasa es que vine y con un vestido precioso, pero me veía como muy elegante. Pero esto no es tan lindo. No sé, me traté de apocar. Mira, muéstrate de hermosa, mira. La pancita me hizo este tomado precioso, me veo igual de linda aquí. Sí, últimamente andas muy elegante. Es que no se ve. Te ves linda, te ves linda. Ahí te van a enfocar, el José. Oye, tú cómo estás. Hay tanto que mostrar, pero... Ay, con media calor. Ay, qué linda. El calor, es súper elegante. Mucha energía. Oye, mi día es un día especial porque estábamos acá en la región metropolitana esperando las gotitas, la lluvia que al fin llegó. Yo subí, fíjate, una foto a mi Instagram que puse por fin unas poquitas gotas porque fue lo que caché cuando me vine. Pero parece que en algunas comunas está lloviendo mucho más fuerte, así es que qué mejor panorama que quedarse acompañando a las MILF. Tenemos un programa súper entrete y como todos los días jueves tenemos el segmento de Cocina La Berta, que se mueren lo rico, lo que preparó. Yo lo voy a hacer el fin de semana. Comenzamos de inmediato con buenos consejos para nuestros amigos. Exceso de estrés, preocupación, problemas de concentración, tensión muscular e insomnio son algunos de los estados nerviosos y trastornos del sueño que podemos experimentar como desórdenes de ansiedad. Calma y relaja tu mente con Biosen, un medicamento que te ayuda a combatir estados nerviosos y trastornos del sueño con su fórmula de origen natural. Biosen es útil para trastornos del día y de la noche. Vienen comprimidos de absorción sublingual que no generan dependencia ni somnolencia. Disfruta tus días de forma natural con Biosen y ten una mente relajada, calmada. Lo encuentras en farmacias Cruz Verde, en farmacias NOV y en farmacias Salco Branco. Hoy día le damos la bienvenida a Carito Antecao, que está a cargo de la dirección de NIL, que aquí nuestro director Edson se tomó este día. ¿Pero por qué se tomó el día? Bueno, ¿y qué si yo pidió el día? Pero justo se pide antes de... Tuvo problema con su señora. Yo no pregunto. Pregúntate por cierto. ¿Y el día cómo me voy a preguntar para qué? Eso no se hace. Pero cuando usted dijo que necesito hablar contigo algo, yo me corrí porque pensé que le iba a pedir un aumento. Y dije, no quiero escuchar. No quiero que me... No quiero que... Oye, me quedaron los crespos como los tuyos. Nos cambiamos la cabeza. Yo siempre he ido los crespos de la frontera. Oye, y tenemos puras buenas noticias... No, no puras, pero buenas noticias para hoy porque vamos a hacer tías. La Javi Acevedo tuvo su abuita. ¡Bravo! ¡Mira qué huella! ¡Mira, me voy a meter al Instagram de la Javi porque ahí ella... Hizo una publicación hace poquito rato porque esto se había citrado por la familia del papá. Pero la Javi subió y acá nos cuenta lo que... ¡Ahí está! Llegas y lindo, eres mi razón de sonreír, existir, todo lo demás eres sanito, eres fuerte, te portas como un rey. Pesaste, aquí me detengo, cuatro kilos, tres noventa. Es que la Javi iría a engordar. No, pero a veces engorda uno y no engorda la guagua. Engorda la guagua. ¡Ah, qué grande la guagua la Javi! En un parto normal, dice, y bla, 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 y no me lo sacaron. Ahí está. Y midió 54 centímetros, para que se hagan una idea de los gente en la casa, la longitud promedio, digamos, es 50 centímetros. Es el promedio de las guaguas, en nuestro país al menos, 54 es harto. Mi hijo midió 54 y fue la guagua más grande que nació ese día. ¿En serio? Y cuatro kilos, tres noventa, es harto. Así es que nada, la Javi, no saben ustedes las ganas que tenía ella de ser mamá, el sueño que tenía. Entonces, ya nos imaginamos la felicidad. ¿Cómo habrá sido un parto, habrá sido natural, habrá sido inducido? Sí, fue normal. Fue normal. Y entiendo que como que ya habían pasado varias semanas. Varias semanas desde, porque semana 40 uno tiene la guagua. ¡Pero Pancho! ¿En qué semana está hoy? No sé, pero la Javi ya había pasado la semana 40. Hoy esa guagua debe ser rubia, pero más rubia que no sé qué. Mira, un pelado rico. ¡Uy, qué gana de abril! ¡Uy, qué gana de abril! Besito para la Javi y para todas las chiquillas que acaban de ver la guagua. Esa foto es linda con su mamita que la acompañó. Sí, qué cosa más linda. Y otra buena noticia, y le mandamos a la distancia un saludo a Cristian Endler, que contrajo matrimonio con su novia. En Francia se tuvo que casar la Cristian Endler. Oye. Sofía Orozco, así se llama, su compañera. Mira mucho las fotos, qué linda. Ella va a liderar a la selección chilena femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio, que comienzan en julio, y fue elegida también dentro de las tres mejores arqueras de la UEFA Champions League. ¿Y qué hace la novia? Mira los músculos de la novia, mira, devuélvete una foto para chavar, por favor. No, la no. Debe ser deportista también. ¡Ese brazo, por favor! ¡Cachate ese brazo! ¡Recha! Esa sí que son novias, po. Estupenda las dos. Me alegro. Así yo quiero tener el brazo este verano. Me encanta que la gente pueda ser feliz libremente y no ocultar su amor, su alegría. Estoy feliz por ella. Así debería ser en este país, ¿no es cierto? En el mundo. Así debería ser también en este país. Le mandamos un besito a la distancia a ella y a todas las novias, que lamentablemente se tienen que ir a casar a otros países porque acá no... No se puede. Todavía no se puede. ¿Vamos con Salma Hayek? Ya. A ver. Salma Hayek, chiquillos, tuvo, pero es mal. Esto fue hace tiempo, pero ahora lo dio a conocer. Tuvo pedida. Sí. Tuvo, casi se murió con el COVID. No. No, conectaba así a un tanque de oxígeno. Que pulmones ahí, las pechugas no caben. ¡Ate, ate, no! Dice que el médico le suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal y ella le respondió al doctor y le dijo, no, gracias, prefiero morir en mi casa. Vale, gente, igual porque si a ustedes el médico le dice tiene que internarse porque a lo mejor la tenemos que entubar, uno, creo yo, pues, uno prefiero morir en mi casa. ¿Tú también? Sí. Ay, pancha. ¿Te mandarías eso? Sí, me mandarían Salma Hayek. No, yo le tengo mucho respeto a las clínicas y a los hospitales, al criterio de cada ser humano. No, 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 no. Yo creo que en el caso de ella tendría que haber ido corriendo porque hay una mujer. Súper joven, mira, ahí se ve, está joven, ¿cachai? Esta enfermedad afecta a la gente desde los 50 años para arriba, es lo que más se sabe. Ella debe tener, esa edad justa, ¿cachai? La Salma. 52, 50 años por ahí. A ver, Google, che, fercítame, Google, hay que... Oye, las pechugas, las pechugas. 50 y tanto. Que me sigan entubando en la casa, prefiero irme para la crisis. Oye, no. Ah, pero ahora yo soy fonasa, me iré a hospital. Mira, yo a veces, cuando estaba muy enferma, he soñado y he deseado que me internen. Sí. He deseado. ¿Por qué, Berta? Ay, para que te atiendan, para que te den la sopa. ¿Para que todo el mundo la vaya a ver? No, no, para no ver a nadie eso, no ver a nadie, para que te atiendan, porque uno no se siente mal. 54. No tiene que hacer nada, quiero estar así. Hay que me pongan aquí, aquí. Eso es verdad. Y yo te ponga en la chata, te viene en la chata. Y para hombre, el patito. Gracias, Manu. Dice, Salma tiene 54 años. Manu. Me cruzaste con Manu en el ascensor. Te cruzaste con Manu en el ascensor. Ay, es lindo. Yo también me lo dije, amoroso. Estaba amoroso. Tan junto. No, fíjate que me llamó la atención a mí esta noticia porque encuentro que hay que ser heavy para decir, no, prefiero morirme en mi casa. Sobre, no sé, yo, bueno, mi mamá se murió casi que en su casa porque nunca quiso ir a tratarse de cárcel a un hospital. Le tenía terror a los doctores. Es que, imagínate que la pobre mujer, cuando hay otra enfermedad, una enfermedad que tú sabés que, no, pero si me llamás loca, imagínate que la pobre mujer, cuando tuvo la pérdida de una guagua, entonces le dice, en el hospital, le dice, ya, usted perdió la guagua, se la vamos a sacar. Salió corriendo del hospital con la guagua muerta dentro de la guasta, como una loquita. Y después, cuando tuvo su cáncer, ella dijo, yo prefiero morirme en mi casa que alguien me opere. Y así creció su cáncer hasta que le llegó así una bola aquí de mozo. Ah, pero tu mamá entonces no se hizo tratamiento. No, cáncer de tiroides, nada, mi mamá se murió. Ah, pero por día está joven, día lo único. Lo único que tomaba era homeopatía. Y nada más. Y al final ya estaba muy deteriorada y tenía aquí el tumor que la tiroides. Bueno, son opciones también. Hay mucha gente que piensa como tu mamá y que no está viendo. Es verdad. Yo prefiero morirme en la casa o prefiero no someterme a quimioterapia o a tratamientos más. No, y por qué me he dado cuenta que finalmente es lo mismo. Mi amiga, que te cuento que se murió de cáncer. Sí, fue la franja. Vivió mucho, yo creo, también gracias a la quimioterapia. Pues también hay gente que ha vivido harto como mi mamá, que fue gracias a la medicina alternativa. Ella vivió 10 años con su cáncer, mi mamá. Y se le notaba cáncer. Se le notaba, le empezó a crecer como una pelota, pelota gigante, y mi mamá se la tapaba con un pañuelo y juraba que pasaba piola. O sea, nosotros ya no queríamos ni siquiera pensar lo que tenía ahí, ¿cachai? Y mi mamá ya se tapaba, ya al final empezó con la rayadura. Por eso yo no soy ni fun y fa, no soy tan mística, ni tampoco soy... Creo que hay que ir al doctor cuando hay que ir al doctor. Hay que tener equilibrio. Porque mi mamá ya al final se estaba poniendo unas cataplasmas. Entonces yo digo, mamá, ¿qué onda? Te estoy volviendo dolor. Esto va a salir para afuera en cualquier momento. O sea, yo creo que en algún... Que uno se pone en el lugar y todos los días uno agradece estar sano. Es verdad, pero uno se pone en el lugar y yo creo que optaría en el caso mío, por ejemplo, por ambos tratamientos. Me iría con la medicina dura y además me cuidaría con la medicina dura y además me cuidaría con la medicina alternativa. Cambiaría mi alimentación, la alimentación es de cuajo. Es clave. Pero eso en el caso de un cáncer, pero el COVID... No, COVID, yo me voy a entubar al toque. Contiro, porque imagínate te da un infarto. Ahora igual las almas deben tener lucas y no debe ser como la... Imagínate que mi vida se le dio el cáncer y se murió. Y yo al tiro me hice el examen. Al tiro me encontraron el cáncer. ¿Al tiro? Al tiro. ¿Y tú nunca tuviste un síntoma? ¿Nunca tuve un síntoma más? Nada, a los seis meses que mi mamá se murió y yo dije, ya no, yo tengo un... Bueno, por algo se acaso. Los médicos siempre insisten y te preguntan, ¿usted tiene antecedentes de algún familiar con cáncer? Porque es probable, puede ser, que lo heredes, que se traspase. Sí, exactamente. Bueno, y a propósito del COVID, que a todas estas chiquillas hoy día 7.680 nuevos casos. ¿En serio? ¿Qué viste? Nos fue a si te vio en 2.0%. Exacto, muchísimo. Y eso que no me salió mucho. Yo erasco todos los días, nunca me he pegado el COVID. Es por eso que no me salió una parte. Bueno, y vamos a ver qué pasó también, si las elecciones, por ejemplo, tuvieron algún tipo de efecto, porque se sabe después, ¿cachai? Bueno, hay que ver qué pasó. Fíjate, los síntomas son cuatro días después o cinco. Cuatro, cinco días después. Cinco días después. Lo que, a propósito del COVID, ¿saben ustedes que entrenaron a perros para que puedan detectar el COVID? A diferencia del PCR que se demora entre 24, 48 horas en tener el resultado. ¿Y cómo lo detecta? ¿Sabéis cómo lo detecta? Yo quería dibujar, también preguntaba, ¿cómo un perro sabe que alguien tiene COVID? Así mismo, Panchito, pero huelen un paño con sudor de la persona. Así es. El 97% de las compresas con sudor de los positivos fueron las que descubrieron los perritos entrenados. Y esos perros inteligentes, no sé si me han... Qué lindos perros. Yo pensaba eso, porque uno piensa y dice, bueno, los perros antidroga, uno se imagina que los ponen cerca de la droga para que reconozcan el otro, ¿no? No sé, pero en el COVID descompañan sudor. ¿Cómo es? Es que mira, como que había el mito de que los hacían adictos contra toda la cocaína para que el perro... ¿Para qué decir? No, no es así. El perro cuando le muestra, cada vez que encuentra droga, le dan un premio o un juego o algo. Entonces, para el perro está jugando. Para el juego, no es que sea adicto a... Pero no, no, pues bueno, el perro de alguna manera tiene que saber reconocer el olor a la droga. ¿Ah, sí, po? Tiene que mostrársela antes, claro, y después se le da el premio. No son chantas como Aslan, que se hace pipí en el diario. El perro, la Claudia, yo lo he visto con esto, levanta la pata, no hace nada, se estruja por dentro, nada. Y va a buscar premio. Va a buscar una... Mi perro va y trata de hacer en la taza del guate. Sí, está ríe. Trata de hacer en la taza del guate mi perro, chiquillo. No. Y se levanta su pata y cuando yo sé que es él, porque moja la tasa entera. No, qué asqueroso. Qué asqueroso. Qué asqueroso. Ah, no. En cambio, yo mi guagua se anda haciendo pipí y cacuca por todo. Cuéntanos de tu perro nuevo. No, te veo. Espérate, ¿te acordaste el nombre? Porque la vez pasó... No, se llama Apolo. Apolo no, no, pero sé que es súper aisloso. Yo verme dormido conmigo arriba de la cama y la gata, la lina, la furiosa. Así como que mira de lejos, como para... Así como... Y él no se hace pipí arriba de la cama. Baja y se hace. Le gusta la alfombra. A todos los perros les gusta la alfombra, te juro. No, pero el falto está muy loco. O sea, es que de repente hace pipí en lugares más que hay por ejemplo el refrigerador. No. A ver, pero la pata. ¿Qué asqueroso? Está como picado con algo, no sé qué quieren. ¿Qué es qué? Que lo saca a pasear. ¿Sabes qué? Es la media pega entrenar un perro para mí cuando uno quiere enseñarle que haga pipí. O por lo menos para mí lo fue, pero ¿sabes qué? Fue un desafío que yo dije... Porque como el pollo no quería al principio a Aslan... ¿Lo entrenaste? No, yo no entrené, no con un entrenador. Y me tuve que pasar horas de horas de horas esperando que hiciera pipí, poniéndola ahí. Y así una gota y yo así... ¡Bravo! Y así un pedazo de pollo, así como... ¡Excelente! Y así lo entrené. Y ahora... ¡Ay, qué bueno! No, anda, ya está ahí en su diario y... ¿Qué bien? Mi perro se supone que es súper inteligente. Es un esquistito igual. Las mías no son... Yo estoy pensando en el país de las anteriores. ¿Para dónde lo voy a traer? Falta todavía ni... Falta, cállate. El problema es que mis vecinos, ponte tú, están suscritos. Viste que el mercurio todavía es en papel. Sí. O sea, mis vecinos están suscritos al mercurio y Aslan asocia el olor a diario con pipí. Entonces, una vez, salí el fin de semana, cierro mi puerta y Aslan se va a la puerta del frente... Y así me fui yo a diario. Y le hizo pipí en el diario a los vecinos. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué pedí, qué pedí disculpas? Sí, pedí disculpas, pedí disculpas. ¿Y compraste el diario? Sí, le compré 10 diarios. Y ahora estoy atenta ahí porque los saco yo esos diarios, en fin. A propósito de limpieza, que estamos hablando de desinfección, sobre todo cuando tenemos mascotas en la casa, miren lo que quiero hablarles. Este producto maravilloso que a mí, en lo personal, me ha servido mucho con Aslan, con mi perro, porque cualquier cosa limpio al tiro con Virutex. Y sirve también para demostrarle todo el amor del mundo a tu pareja, porque agarra el celular de tu pareja y en vez de estar brujeando y viendo ahí los mensajes y todas las cosas, te propongo lo siguiente. Que agarres una toallita desinfectante de Virutex, limpias el celular y eso se convierte de inmediato en un acto de amor. Y ya dejas de ser la bruja de siempre. Conoce este y todos los productos que Virutex tiene para ti y para tu hogar, porque desinfectar es un acto de amor. Virutex, especialista en desinfección y limpieza. Escúchame una cosa, vamos a hacer una pausa que dura 3 minutos. 3 minutos. Eso me dijeron acá los ejecutivos. Y la venta va a ir a buscar su comida y todo y prepárense porque se viene la receta. Vamos y volvemos al tiro. Vamos y volvemos. 19.20 seguimos acá las mujeres independientes, libres y felices. Felices. Osadía, ponerle tu toque a la comida, igual como lo hacen estas chiquillas acá en el programa. Anímate a probar todo en la cocina con Sadía. Nuevo pack, la calidad de siempre, más práctico para todo momento. Bienvenidos a la Osadía. Bienvenidos a Sadía, que es nuestro oficiador, que nos acompaña todos los días. Y que los días jueves adquiere un protagonismo de aquellos, porque es parte de la receta de nuestra querida Berta. Antes de ir con el nexo y comenzar con el segmento, quiero saludar cortito a la Ilse. ¿Se acuerdan que la Ilse es una amiga que nos escribe siempre y que nos contó que su hijo estaba internado con COVID de 33 años? Dice, les cuento que hoy pude hablar con mi hijo, está mejor. Sigue hospitalizado, pero mejor, gracias a Dios. Gracias por las buenas energías. Hoy podré dormir más tranquila. Siento que mi corazón está vivo de nuevo al escuchar a mi hijo Rodrigo. Ilse. ¡Qué bueno! Te juro que nos alegramos demasiado. Qué bueno que vives. Qué rico. Que esté todo mejor. Sí. Nicola Arancibia dice, Vena, ¿te ves más Lolita con el moño que te hizo la pancha? ¡Esta! ¡Lolita! ¡La pancha la lleva! La Caro dice, lo más digno y respetable en la vida es poder decidir sobre tu cuerpo y en momentos tan difíciles como una enfermedad invalidante, crónica, terminal, debería ser siempre un derecho. Un derecho. Aquí dice Jenny, Evelyn, buenas chiquillas, saludos, igual fuerte el tema de las enfermedades. En todo caso yo, perdón, me encuentro, me encuentro, me encuentro, me encuentro que quedarse en casa no creo sea tan bueno. Está bien. Estamos acá listos, tenemos montado, me voy a servir con esta servilleta. Vamos de inmediato con el segmento estrella de Mil, el segmento de cocina de nuestra Berta, gracias al oficio de Zadía. Hoy día hicimos kitsch de pechuga de pollo Zadía, así que ahora les vamos a dar la receta. ¡Vamos! Hola amigos, hoy día traigo una nueva receta con Zadía. Esta vez voy a utilizar pechuga de pollo Zadía, vamos a hacer una kitsch de pollo, de pechuga de pollo Zadía. Esta receta la hicimos solamente con una pechuguita. Como ustedes saben, estas pechuguitas son libres de marinar, vienen en una bolsa Zip-Loc, así que yo, nuestras pechuguitas que no ocupen, las guarden la bolsa en el red. Vamos con la receta. Primero, tenemos una masa de torta pascualina que venden en el supermercado de cualquier marca. Tomate cherry, queso rallado, dos huevos, media o un cuarto de cebolla, unos poquitos champiñones, el pollo que lo picamos chiquitito, un molde, aceite spray para desmoldar, una cajita de crema, dorad nuestra cebolla y nuestro pollo, un poco de aceite de oliva. Ahora, el aceite está caliente, ponemos la cebolla. Ponemos la cebolla aquí en el sartén, como pueden ver, ya está más doradita y ahora vamos a poner el pollo. Aquí lo cocinamos, un poquito de pimienta le vamos a poner, para ponerle un toque, un poquito de sal. Aquí vamos a terminar nuestra quiche, tenemos el pollo que lo enfriamos, así que vamos, miren, le ponemos un poco de desmoldante. Aquí vamos a poner con cuidadito nuestra masa. Ahí, se la vamos rodando. Todo el molde, que quede perfectamente bien. Ahora, la cuajada de nuestra quiche, esos son estos huevos, el queso y la crema. El orden de los factorinos está el producto, vamos a echarlo al tiro. Los huevos, el queso parmesano. También vamos a ponerle los champiñones que tenemos y revolvemos. Toma, entonces, con un huevo más, me cabe todo. Espero que soporte el peso mi quiche. Estamos listos, ahora vamos a hacer un decorado sencillo, amoroso, así. Y nos vamos al horno. Nos vemos en el estudio. Y aquí está ese quiche. ¡Ah, qué va a ser! Me encanta frío, con vida. A ver, realmente, como ya le conté, la quiche se hace con los restos de la comida que le quedó a usted y una masita. Y esto con ensalada. La quiche, perdón. ¿El quiche o la quiche? Ay, me pillaste. La quiche, yo creo que es. Ay, los truenos. Escuchá. Ay, mis perros están calentados. Yo creo que es la quiche. A ver, Claudita. Ahí. Mira. Un pedacito chiquitito que se hace, Claudita. Claro. Gracias. Yo también quiero un pedacito de chiquitito. O sea, bueno, déjame ver. Igual quiero que coman todos los chiquititos. A ver, vamos a sacar la máscara. Ay, pero todo lo va a probar. ¿Qué dijiste? La quiche. Déjame echarle el tomate. ¿Ah? Con la quiche o el quiche. La quiche, digo yo, pero no sé cómo será que alguien los corrija, chiquitito. Hay que buscar en Google. Mi panchita, yo sé que le gusta. No le gusta comer, ¿ah? Bésame la gana pegada. A mí se lo veía. ¡Oh, ya! ¿Va la pegada? ¡Qué bueno, Claudita! Me encanta que me digas eso. Eso quiere decir que te gusta. No, porque me queda todo tan rico y además se ve tan fácil. Uno te ve en la receta que te veía muy distinguida con ese moño. Oye, ¿sabes qué la gente me dice? Hoy día me dije una señora en el supermercado. Me encantan sus recetas. ¿En serio? Debería cocinar todos los de la gente. No, le dije, me muero, si ya no tengo imaginación. Pero súper fácil. ¿Y sabés lo que me llamó la atención? Que ocupaste súper... Me acabo. Puro... Ocupaste poquito. Poquito de todo. Poquito de todo. Poquito de todo. Por eso era una comida francesa que la gente me ha hecho. Que la gente hacía con los restos de comida que le quedaba. Está exquisito. En mi casa no me hagan restos, porque se comen todo. Todo. Se no podría hacer lo de resto. Y le queda como bonito en la verte. A mí me encantan los quichos. A mí me quedó bueno, me da... Porque este quichos de pollo sabía... Un poquito de cebolla crua, pero está rica. Con ensalada al lado, debe quedar bien rico. Con un macheto balsámico o algo así. Yo creo que le faltó un minutito más. No, está bien. Está bueno. Está exquisito. No te cuajó bien, chiquillo. Buena idea. Buena receta. Sencilla. Rápida de hacerla, además. Y económica. Económica. Y económica. Y lo hiciste entonces con las pechugas a día. Con las pechugas a día saqué una nomás. Y las demás las guardé en su bolsa cipro y usé una. Y acá te comen cuatro y cinco también. Obvio. No, se pasó. Te luciste nuevamente, Berta. Gracias. Seguimos hablando nosotros de comida. Hoy día es el Día Mundial de la Abeja. ¿Sabían eso? El Día Mundial de las Abejas. ¿Ya? Las abejas que son tan importantes en nuestra vida, ¿cierto? En el ecosistema. Además que nos proporcionan miel. Que es esta solución dulce. Mira, para hacer una cucharadita de miel. ¿Sabes cuántas abejas trabajan? No. Una vida entera, doce. Gevy, ¿no? Gevy. Una vida entera. O sea, a mí lo que me daba pena en una época que... Bueno, yo no sabía que era tan gevy, pero... La gente se pinchaba con las abejas para las inflamaciones. La apiterapia. La apiterapia. Muchas amigas mías lo hacían inocentemente. Porque no sabían que le hacían tanto daño al ecosistema. Pero después se descubrió que matar una abeja por una inflamación es terrible. Así que hay que cuidarla. Hay que tratar de no matarla. Porque las abejas, además, si tú no las molestas, no te van a picar. No es que va a ir a picarte la abeja. Y a propósito de la miel... Es como la chaqueta amarilla. La chaqueta amarilla hay que hacerle... Esas son... ¿Esas sí? ¿Son malas? Son malas. A mí me parece que se comen a la abeja. Y hoy día tenía una en mi pieza. ¿Ya? Con el secador de pelo, la volé. No, además, están las abejas, están las avispas y están los zánganos. Mira, ¿cuáles son los que yo... los que les gusta la carne? La chaqueta amarilla. Yo creo que son las avispas. Yo una vez fui al santuario de naturaleza y me tuve que ir porque las chaquetas amarillas no me dejaron comer. No te dejaron en paz. No, no, no. Que ahí tenés que hacerle una trampa. Les tiré un pedacito de carne y dan todo hasta allá. Creo yo. Vamos a hacerlo para la próxima. Bueno, un día podría hacerte una ralleta con miel. ¿Están ricos? Sí. Pollo con miel vamos a hacer un día. ¿Pollo con miel? ¿Los baños? Yo que soy de sección mística, los baños con miel son súper potentes. ¿Baños con miel? Ponte tú. Yo me doy de repente baños de tina cuando ando medio triste con hierbo en una olla. Miel, pétalos de rosa. Naranja, naranja, o ponte tú sí, pétalos de rosa y le pongo miel. Y siempre la miel, nunca hay que meterle metal, hay que meterle un palo de madera. De madera. Mira, aguanta toda la pancita. ¿Qué? ¿Estaba tan rico? Somos una suba, ¿viste? ¿Saben por qué? ¿Por qué nos faltó la ensalada? Nos faltó la ensalada. Nos faltó el verde. Pero bueno, no importa. No importa, no importa porque nosotras tomamos subavit. Si tú no consumes ensaladas, frutas, vitaminas y minerales de la comida, porque a lo mejor tu dieta no es tan equilibrada, no te preocupes porque existe subavit, que es un suplemento de origen natural, que tiene vitaminas y minerales que te ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune, a prevenir enfermedades, te ayuda a retardar el envejecimiento. A cuidar la piel, los huesos. ¿Sabes por qué? Porque es muy completo. En vez de estar tomando por un lado la vitamina C. Uno, otro, 35 frascos. Por otro lado el colágeno. Esto es todo en uno, porque tiene maqui. Te conté que no traía bien la farmacia, el mismo envase, pero solo traía Q10. Claro, claro. Y costaba más de 15 mil pesos. ¿Vieron? Este tiene con encima Q10. ¿Qué más tiene? El colágeno hidrolisado para la piel, para los huesos. Tiene zinc, tiene vitamina D, tiene maqui, que es el mejor antioxidante del mundo. Y lo pueden tomar hombres y mujeres, chiquillos. De verdad, se los recomiendo, no saben cómo. ¿Desde qué edad puede? Desde los 15 años he recomendado tomar este tipo de suplementos. Puedo. Para hombres y mujeres. Super. Y se llama Subavit. Lo encuentran solo en la página de internet, www.subavit.com. ¿Qué más? Oye, una cosa, alguien preguntó si Subavit tenía gluten. No contiene gluten, pero las plantas donde se fabrican los medicamentos, sí se fabrican productos que tienen gluten. Exacto. Exacto. Entonces, por un tema de legislación, no se puede poner que no tiene, pero no es que lo tenga. No es que tenga. ¿Se entiende o no? Que se hace la misma planta. La planta que fabrica Subavit es la planta IPAC, que es la planta de suplementos y alimentos de laboratorio, ¿no? Que tienen una experiencia tremenda. Todos los permisos, o sea, no se imaginan el privilegio que es poder trabajar con ellos, la forma como cuidan cada paso, cada... Es todo automatizado, todo... Olvídate lo que es. Olvídate lo que es. Ha sido una tremenda experiencia. Yo encuentro también Subavit como que me creció el pelo. Puede ser, parecido. ¿Oscuro? Puede ser porque... ¿No escuchas, Berta? Es que tiene un paraprecio. Ayuda para la piel. Ayuda para las uñas. Tú que te comís las uñas. Sí. Ayuda para los huesos y ayuda para los dientes también. Chiquillo, aproveche, se van a sentir mejor. Se mueren la energía con la que andamos los que tomamos Subavit. A muchas personas les produce eso. Hay que amarrar a la Claudi. Pobre pollo. Arriba de pollo. No, sí, porque yo antes les juro. La gente va a decir ya, si ya para de grupe. No. Yo no soy energética, así como la... Mira ahí viene la energía, conserva. No. No ganaba. Pero debo reconocer que ya llevo varios años. Yo también de ti esta gente. Pero debo reconocer que me... Sí, me activó. Me dan ganas de hacer cosas. No me quedo ahí en el pensamiento solamente. A otras personas les han quitado los dolores. A otras les han arreglado el pelo. Te lo recomiendo. Subavit. Hay packs súper convenientes. De tres, de seis y de doce. Que son un precio mucho más conveniente. Y además pagas un envío. Hay despacho a todo Chile y no lo vas a encontrar en ninguna farmacia. Solo en la página www.subavit.com. Hay un WhatsApp a la Gaby y la Sandra ahí atentas respondiendo todas las dudas o cualquier consulta que ustedes tengan la pueden hacer ahí. Bueno, amiga. Vayan y métanse a www.subavit.com. Me quiero. Me cuido. Ya. Vamos a la pausa. Volvemos al tiro, chiquillos. No se muevan. Pensar que yo encontraba a Mino, a este gallo, que como cambiar los gustos. A José Luis, a José Luis, está hecho papa. Pero era como, pero igual eres como mayor. Ay, siento que tengo como... Es mayor, pero cuando yo era chica era como... Sí, era en Mino. Él y Culinesia. Eran como... Tienes un pedazo de kitsch. ¿Tienes un pedazo de qué? De kitsch. De kitsch. A mí también me quede un pedazo de kitsch. A todos no importa. Con las mascarillas no se ve nada, chiquilla. No se ve ni una cuestión. Quiero leer algunas personas que nos comentan en vivo. Hay que leerlo porque hay que agradecer. Mira, el marquetero 8 dice que se dice le kitsch. No sé si me está agarrando palco. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Le kitsch. ¿De más? No, porque es francés. Le kitsch. Le kitsch. Mi guerra y nieto, dice, hola chica, las veo todos los días nuevamente. Qué rico el kitsch que hizo. El kitsch, ¿viste? Que hizo la Berta. Me encanta cuando cocina y lleva lo que hace para que ustedes lo disfruten. Me gusta mucho ese espacio. Saluda a toda la panchita. Un amor, me encanta. Amor, gracias. Mira, dice, la B y tejedora. Hoy no sufriré con las recetas ricas de la sala Berta. Porque mi esposo hizo sopa y pillas. Hicieron una rica hora de tres pesos desde Villa Alemana. Oye, ¿les cuento lo que les dejé a los niños? ¿Qué? ¿Qué les dejé? Hice como una cazuelita con un caldito con pollito. Como a mí me gusta porque a ellos les gusta la sopa. Y les dije a la... Qué raro que a un niño le guste la sopa, perdóname, pero raro. Y le dije a la luz que está en mi casa, le dije, hágale sopa y pillas. Para cuando llegue entonces se toma su sopita y se come su buena sopa y pillas. Y a mí, mi hijo, es fanático de la sopa y pillas. Sí, me gusta. Y con harto, pero con harto me gusta, me gusta. Con harto es zapallo, sí. Ah, pero no pasa. También me gustan pasas. Mi hija las comió, a propósito que hablábamos de la miel, con miel. Con miel. Y que las sopa y citas con miel. Yo la he comido con miel. No, con miel y con mostaza. ¡Oh! Esa es la típica, con mostaza. No encontré. Me encanta. Con los berlines que me pidió tu hija. Ah, sí, pues mi hija te pidió. Oye, la Ilse que nos escribe, dice, para la sugerencia, ya que estamos con el auspicio de sadía, que tiene pollitos tan ricos, dice, alitas de pollo, por ejemplo, pero por eso, unos rutitos, con miel y merken al horno. ¡Qué rico! Yo hago unas alquilitas chiquillas que pongo mantequilla, unas botas de limón y miel. Todo esto calientito. Entonces yo tengo un pollo o un chancho, lo que tenga en el horno, le voy echando con un pincel. Lo doy vuelta, le echo de nuevo. Y así lo voy dando vuelta y le voy echando esa mantequilla con miel. Risco. Y el limón. Y picho con uva. La voy a hacer. ¿Qué dicen? No, el Manu dice. ¿La quiche o una quiche? Tal cual en español. La. La quiche. Sí. Y otros dicen, la GNS, dicen, admiten. Me encanta, me lo sabe todo. Es un amor, hermano. La quiche. Lindo. Oye, a propósito de nutrición, ¿cierto? De comer, de alimentarse, de estar bien. Miren lo que tengo acá. Es maravilloso. Ahora que sabes que una adecuada nutrición y ejercicio ayudan a fortalecer tu sistema inmune, ¿por qué parar? Nutre tu fuerza con Ensure Advance. Su mezcla única incluye nutrientes claves como el HMB, que ayuda a mantener la masa muscular que gradualmente se pierde a partir de los 40 años. Ahora que sabes cuidarte desde adentro, ¿por qué parar? Toma Ensure Advance y nutre tu fuerza todos los días. Las consulta con tu médico. ¿Qué les iba a decir? A propósito de comida, salió un estudio, ya, que dice que, ¿por qué uno no debería comer en la noche? Pero es la hora más rica, ¿por qué? Que uno le da hambre. Es que a esa hora uno le da hambre. Es que es el problema que no debería ser. Así es, dice, comer en la noche puede afectar al comportamiento, concentración y desempeño, pero al día siguiente de tu trabajo. No, claro, por la guata, ¿por qué? Yo creo, ¿cierto? Yo conozco mucha gente que prefiere ir a trabajar sin comer, por ejemplo, a grabar teleseries, que prefieren comer en su casa después. Yo también. Ah, no comer antes de grabar. Ah, que yo no puedo vivir sin comer, tengo que comer. Pero esto es terrible porque es la noche anterior lo que sugiere este estudio. Porque la guata está conectada con el sistema nervioso, con la cabeza. Y yo me imagino porque uno cuando come en la noche, duerme más mal porque está trabajando. Sí, pero si te da acidez. Dice, las personas que consumieron un bocadillo nocturno presentan más problemas físicos y emocionales a la semana siguiente. Dolores de cabeza, dolores de estómago, tensiones emocionales y estrés. Sí, tal cual. Yo le traigo a la cama cuando me comí los productos de esos cerdos de queso, que me sentí pésimo porque era muy tarde en la noche. Pero, ¿qué será que a uno muy tarde en la noche como que se da la ansiedad de que se va a acabar el día, que no quiere comer algo? ¿En dónde pasa? Sí, porque sale un león dentro de uno. Sí. Yo de repente hago dieta todo el día, todo el día. Bien, fui al gimnasio, contamos ensaladitas. Fui a trabajar y llego a mi casa. Y alguien me llama, estoy entretenida, espérate, como que necesito algo rico. Algo. Es que a mí me pasa que yo siento que pienso mejor y trabajo mejor con hambre. No lo aplico porque llevo meses... Por eso trabajas pésimo. Trabajo mal y hablo estupido. Dos meses más, dos meses más me pongo bonita. Voy a tener dos meses más de... Pero cuando uno está creando o haciendo algo, es mucho mejor estar con hambre. Sí, obvio. O con el cuerpo liviano. No, hambre, porque incluso querís terminar luego para ir a comer, pero querís dejar terminada. Y está ahí a milito. Porque cuando uno está... Yo con las chiquillas jóvenes de la teleserie que están todas regias, yo primero en un momento estaba súper dieta. Como siempre parto como caballo carrera y termino, pero como las peores. Hasta que caí con el plaguelo del maruchano. Caí en el plaguelo del maruchano, de la sopa, de todo. Pero sin el canal, primero yo me comía la cosita poca. Y de repente digo, ya es invierno, me merezco comer un buen plato. Y zá, me zampaba los tremendos platos. Y después las chiquillas decían, no, yo te juro, no puedo comer así porque después de la tarde estoy todo el día como con sueño, con ganas de dormir, fiesta. Y es verdad. Después descubrí que comí una ensaladita con un pollito o algo así, me calmaba la cuestión y no me quedaba con la guatadilla. Trabajando sin flojera. Pero eso se te echa la yegua. Se te echa la yegua. Uno se acostumbra a andar con la yegua, chata. No, pero yo ahora que ando conmeteando mi dieta te digo que me he sentido mucho mejor. Sí. Más de cabeza. Siento que si sigo estos 21 días, bueno, ahora la rompí por la Berta, porque estamos ahí, no voy a hacer la unidad y no voy a comer. Igual ahora, ustedes están hablando y yo estoy pensando que voy a ir a donde Andrea y que voy a comer. Obvio. Ay, ¿qué te va a hacer tu fianzante? ¿Qué crees tú? No, yo estoy sin comer gluten, así que este fin de semana no voy a comer. ¿Está congan que sale un libro que se llamaba Cerebro de Parque o algo así? Alguien que lo haya leído y me cuente que se trataba, el libro era de que te hacía pésimo para el cerebro el gluten, en el fondo. No, no solamente es el libro. O sea, el sistema digestivo. Cerebro de Parque o algo así se llamaba, no me acuerdo, perdonen, pero... Está conectado con nuestro cerebro, entonces tú, si no tienes una digestión buena, eres más propensa a las crisis de pánico, angustias, depresión. Y ahí, yo ponte tú ahora, que tú, yo me hice como un estudio de alopatía y todo, estoy siguiendo una dieta, tratando de seguir la dieta de alopatía. Y caché que en el fondo he ido preguntando como gente que yo sé que tiene mala digestión y todos sufren de angustia, depresión, cachai, crisis de pánico. Entonces, tiene que ver, cachai. Entonces, yo digo, si yo tengo un estómago mejor, pucho, va a estar súper cierto. Mi hermano decirte que dice, es como andar con la M a la cabeza. Vamos con la M. ¿Qué es la M? El 2. El 2. Ah. Con el 2 a la cabeza. En el fondo, la flora intestinal es la que tiene que estar completa para que te saca todos los alimentos y tú estés con un mejor ánimo. Y si tú sobrealimentas tu estómago con mala comida, esas floras se empiezan a morir y ahí cuando tú empiezas a deprimirte, empiezas con crisis, no tienes la misma credencial y las ganas. Ahora a mí me pasa. Lo voy a hacer un vivo con ella, como en junio. A mí me hace mucho sentido este estudio que no es bueno comer tarde en la noche. Pero por otro lado, en la vida que llevamos, que tenemos muy mala calidad de vida, en general todo, entonces el único minuto que uno tiene para sentarse a comer comida, plato de comida, a mí por lo menos es en la noche. En el día ando corriendo, no como durante el día. Yo nunca, junto con mi familia, igual que tú. Pero las comidas más ricas o más contundentes, siempre las mías son en la noche. No, oye, verdad, eso que sí, tú el otro día, Claudio, que ahora estamos durmiendo mal. Yo ponte tu ayer o anteyer, no sé, me quedé dormida muerta y después, no sé, un amigo bajó a la cocina, me desperté y ahí, ¿qué? Y te fui a la cocina con él. No te vayas a meter, da rabia cuando uno está comiendo escondido en la noche y llega alguien. Quédate en tu pieza, que tienes que ir a sapear al niño que está comiendo. ¿Qué estáis haciendo? Deja de ordenar. Oye, es rabia cuando uno está ahí roido. Y anoche, ponte tú y ya, sí, voy a apagar las luces, me va a costar y voy a la cocina. Eso es lo peor. Agarro galletas de agua, con agua, las que tampoco son tan ricas, y las aguas. Sí, con la mayonesa casi. Tres galletas con mayonesa casi. No, 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 no. Yo me acompaño el paquete de galletas de agua. Sí. Ya, yo soy última, imagínense yo con la bandeja en la cama, con las galletas de agua y la mermelada. Y dos mermelas distintas, una mermelada, una mermelada, una mermelada, una mermelada. Y después tengo la cama toda cochina, y me mira como diciendo, no puede creer que yo ir a la cama. ¿Qué me dice? Me dice, puedes correr tus cositas. Yo lo que hago con la galleta de agua es cocada. Ay, ¿cuándo me voy a traer cocada? La hacen con galletas de agua. La Fran va a traer cocada la otra semana. Sí, que al menos dulce, no que antes. ¿Quién le echa ahí galletas de agua molida? Sí, coco, manjar. Y manjar y coco. Ah, ya, porque las otras cocas se hacen con galletas dulces. Dulces, entonces es mucho. ¿Sabes qué voy a hacer? Coca con mi clon. Sí, y ahora la trampa es que esta no te deja como al tiro tirado, así como con el coma de azúcar. Voy a comer. Lávate las manos, porque es la cuestión de las bolitas. ¿Sabes lo que me trajo el pollo también ayer? Igual ya, con las cocas tan manoseadas. Y aparece con un pedazo de queso mantecoso y con dulce membrillo. Me dice, toma, prueba, le digo, ¿pero por qué me haces esto si no me dejo mirar? Prueba, me dice, esto es muy argentino, es muy rico, es típico. El queso me encanta con el dulce membrillo. No necesito, o con mermela también me gusta. Yo amo el dulce de membrillo. ¿A Carito Antecado le va a dar un infarto? No, Carito Antecado, usted tranquilo. Con una embolia ahí adentro. Para comer las mil. Ay, ¿qué vamos a hacer? Después nos van a apelar. Con lluvia, con pandemia, Panchita, ¿qué hay que gozar? Uno no sabe si mañana va a estar vivo o no. Por eso, mándense productos del norte a los del sur, los del sur al norte, acá a la zona central también. Bien, y qué mejor que hacerlo con Starken, que nos une de Arica a Punta Arenas y con más de 250 sucursales, Starken te conecta con cada rincón de Chile llevando tus envíos a donde lo necesites. Con su aplicación móvil podrás cotizar, hacer seguimiento, buscar la sucursal más cercana, ingresar los datos de tus envíos y mucho más. Todo desde un solo lugar. Recuerda que con Starken tus envíos llegan a todo Chile. Volvemos al tiro. Vamos y volvemos, ¿ya? Esperemos. Me acuerdo en el disco. Oh, me acuerdo. ¿Quién se va a llegar a competir a la casa? No, yo no. ¿Qué te hacen las damas? Están hablando de todo lo que iban a comer y chupar. Sí, además. Yo no voy a tomar, yo no tomo. La venida no tomo, pero comer sí, eso sí. Oye, faltan un minuto para las 20 horas. Estamos en vivo y en directo acá acompañándonos en este día donde mucha gente nos cuenta que además se les ha cortado la luz, han habido truenos, relámpagos, lluvias. No sabemos si en este precioso instante está lloviendo en algunas comunas. Por favor. Porque estamos en un estudio. Para la gente de Colina que alegre a los que se les cortan la luz, hagamos como un alegre masivo para que nos llegue. Que vuelva la luz en Colina. Por favor. Mamá Pasca necesita su calientacama. Que no prenda la vela, que son tan peligrosas. La vela prende la vela. Mamá Pasca está pasando frío. Bueno, mamá Pasca nunca le enseñaron a ser mamá. Y bien. Se lo dice. Son mamás o broma. Es broma. Se lo está viendo porque se le cortó la luz. A nosotras tampoco nos enseñaron a ser mamás. No, no, a nadie. Pero gracias a Simila que creó una comunidad para que seamos muy buenas mamás. Y podamos compartir experiencia con otras. Donde además podremos aprender sobre temas que nos interesan. Porque tiene una academia con más de 100 módulos sobre maternidad validado por expertos. Donde incluso ganaremos premios aprendiendo. Así que ahora podemos convertirnos en Máster Mamás. Inscríbete en mastermamá.cl A propósito de ser mamá. Me muero de ganas de ver este video que no lo he visto. Pero se trata de una guaguita de 16 meses. Ya. ¿Cuántos meses? 16. Un año 4. Y un año 4. Y dicen que es irlandesa esta guagua. Y dicen que los papás que han dibujado y viralizaron. ¿Cómo dice mamá? Porque dicen que es terrorífico a ver. Y ella y cuando dice mamá. 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 No, yo creo que la arregla no puede ser. ¿Cómo va a tener esa guagua? Soy el diablo. Qué sonrisa la guagua. Cuando están como comiendo con su manito chiquitito, sus dos dientes y le toman. Mira cómo el señor Hank se muere. Se muere la rija. El papá se muere al señor Hank de la... Pero es como de adulto, además. Pero si mi nieto hace los mismos ruidos. Mira, está. No. Y es así, yo no sé por qué. Pero ¿cómo es? Es cultural. Y a ver que dice mamá. Mira, pero es que es muy loco. Qué chico. Mamá. Bueno, dicen los papás. Lo viralizaron, sé. Mueren de la risa. Ve a la voz. Para la guita. No le pega, no le pega la voz por la guagua. No, no tengo algo. O sea, para acá, está. Y dice que ahora le van a enseñar a decir papá. Y van a viralizar también cuando diga papá. ¿Quiere decir papá? Ay, dice así. Ay, papá. A ver si tú quieres. Mamá. ¿Quiere decir la guagua? Es un exquisito. Es un exquisito. Es un exquisito. Así que tiene que haber sido un ratito de chiquitito, ¿no? Pero qué despo. Era un ruliento con el pelo. Un ruliento. Oye, ¿a ustedes les gusta su voz? ¿Ha cambiado la voz cuando ven videos antiguos? ¿Ustedes en la casa también? Mi voz ha cambiado N. Y tengo una voz de corneta que odio. No me da la goza. ¿Igual que mi papá? ¿Ahora o antes? Mira. Ahora y antes también. ¿Para qué vamos a andar con clase? Es un poquito menos que ronquera. Porque como fumo, ¿cachai? Pero antes, mi voz es de corneta en cuestión. Mi papá cuando decía, ¡Ve, Pam! ¡Anda, oscame los lentes! Y yo también digo así, ¡Ve, mírame, oscame los lentes! Y me veo, ¡Anda, no, no, wey! Como a nasal, ¿o no? Sí. Mi papá habla muy así. Pero cuando ustedes estudian teatro y todo, ¿es como tema la voz, o no? Sí, un tema. Yo tuve problemas de voz. Es tema, o sea, de hecho, ponte tú. ¿No te pasabas en las clases de voz? Respirás mucho y te da un sueño. Me da un sueño en la mañana en la clase de voz. A mí no. Porque respirar da sueño. Pero yo nunca traje tan bien la voz. ¿Y te cantas? Yo soy migrante. No, yo canto pésimo. Porque los actores cantan también. Algunos, los que tienen buenas otras. Sí. Pero yo también canto a parte. Porque hay gente que es súper buen actor y no canta, ¿cachai? Sí. Y otros que cantan muy bien y no son tan... ¿Y que actúan más o menos? Y otros son buenos actores y cantan. Pues yo canto mal. Yo me tenía que tomar así una botella de pisco para poder cantar en el... Pero para... Yo me da vergüenza. Perdía la vergüenza con el... Estoy en las clases de valor. Ese cabrón el Diego Boneta, ponte tú. A mí me impresiona. Porque aparte de actuar, canta como Luis Miguel. Y es la voz de Diego Boneta. Sí. Y la voz. Sí, porque cantan bien. Igual con su arreglito y todo. Pero no así. Sí, hoy en día las maquilas... Hay unos software que te hacen todo y la la voz, la afinación, todo. O sea, cantando hasta... A mí yo quedaría cantando bien. No recuerdo cuando yo... ¿Te acordás? Mira, pasa, tenía que... Igual que la Claudia cuando la acabé de editar. Yo cuando estuve en Viña... Conocí a Humberto Gatica. Que era sonidista famoso, estelar de todos los... Súper cantante y todo. Y ahí contaba. Pelaba. Pelaba que pelaba. Decía que en esa época la Jennifer López no tenía tan buena voz que... Después la empezó a pulir más. Y la que tenía la tremenda voz que siempre fue seca, se lindió. Imagínate. La voz. La que se nota. Michael Jackson también cantaba lindo. La mexicana esta que era bien famosa. La Paulina Rubio también la arreglaba la voz. Dice que la arreglaba la voz. Vos, linda. Nuestra Fran Spee que tiene una voz preciosa. Ayer... Seba ya la rompió. Sí, no. La Fran canta súper bien. Dios mío. Bueno, mi hermana que es cantante ópera. Yo la... Toda la vida cantó bien. Y su mamá cantaba bien. Un día podía poner a tu hermana aquí. Pero dice que un día, un día, un día la don a conocer. Dice que ella hizo mucho ejercicio de... De homoplatales. Intercostales. Y de los homoplatales. Entonces dice que un día estaba haciendo ejercicio y como que la caja soráxica se la abrió. Se la expandió así de un momento a otro. Como quien dice no sepa. Y ella sintió el cambio. Mira, la escuela de voz. Y de hecho, sus compañeros de canto le dicen que no pueden creer cómo llegó a cantar. O sea, ella como partió a como canta ahora es otra voz. Qué bonito. Solamente con rigor. Es cosa de eso. Como cantaba la de Roussaintal cuando estaba en Amango, creo. Sí, sí. A como cantadora. Claro. Ha mejorado, ha tomado clases y eso se nota. Pancho, no tenés ninguna grabación de tu hermana. Un día podré estar en YouTube. Sí, gracias. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? María Luisa Merino se llama. María Luisa Merino, cantante ópera. Mezzo Soprano. Qué gana de escuchar. Es muy aplicada, María Luisa. A mí me encantaría tener su regula. Es bien amiga la Berta también. La conocí por La Panchita en Argentina. ¿Ya? Y terminamos chupando y comiendo en un restaurante con la mamá de ella, ella, y lo pasamos en la rosa y después terminamos. ¿Me aplicaron a La Pancho? No, La Pancho no estaba. No, es que mi hermana vivía ahí. Y de ahí nos fuimos. Mi hermana por parte de tu papá. Vive en Buenos Aires, trate del Teatro Colón. Nos fuimos, quedamos tan amigos que ahora nos dijimos, vamos a ir a ver el partido de Chile que eran en Argentina. Y nos fuimos a un restaurante que se llamaba Chile. Y ahí... Ah, mira. Sí. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Mariana. María Luisa. María Luisa. María Luisa. No se estresen tanto en el switch si uno pide cosas así al aire porque estamos dos. Bien. 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 A ver. Con él. Con él. Con él. Con él. Son cinco minutos. La vida es eterna en cinco minutos. Suena las sirenas, devuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo. Los cinco minutos, los cinco minutos, te hacen florecer. Qué lindo, ¿qué es lo que se llama? Qué lindo, qué lindo. Qué emocionante. Pero eso que ella canta... Sí, pues es cantado popular. También le gusta mucho el canto popular. Claro. Corriendo a la fábrica donde trabajaba, jazueles. Manuel. Qué bonita esta canción. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, con él, con él. ¿Qué mayor que tú? No. ¿O menor? Menor. No sé, porque ahí no sé. Menor. Se la cancha. No. No. Mira. Menor. Ella es menor que tú. Ella es mezzo-soprano. Y ella es más alta que tú. En Buenos Aires y trabaja en el teatro Colón. No, y también acá, para todas las obras del municipal, bueno, de este año sí que se hace. Claro. No, es súper talentosa. Mira. Pero también le encanta el canto popular, entonces ahí está cantando canto popular. Oye, qué lindo. No, qué rico tener buena voz. Sí, qué suerte. No, y es buena hermana, es linda mi hermanita. Muy sencilla, muy delicada. Espera, aquí se va a llevar la sorpresa, ¿sí? ¿Cómo es tú? ¿Tairán? ¿Para qué no te imaginas? ¿Tairán? 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 Sí, pues se llama Arrua María Luisa. Se llama Arrua María Luisa. Sí. Le amo a la sorpresa. Está generosa, querida. Está generosa la bendita. Es un amor, lo más buena ya. Yo la adoro. Vámonos, vámonos. Con la pausa. No, yo canto muy mal. ¿Aquí no te salió mal? No, yo te quiero. No, yo te quiero. Un poco más, a lo mejor, mi soy yo. Lo que tú necesitas. Oye, la hermana La Pancha Merida, estamos vivos hoy en directo. Ay, qué pesado. Yo tanto, ahí guay. Y mató tu hermana. Nuestras redes sociales. Sí, ahí se me emocionó. Su voz, qué bella y talentosa interpretación. Cuchi dice, qué lindo, qué hermoso. Se me puso la piel de gallina. La Caro dice, me suscribí a su canal. Amé la canción, qué bella voz. Ahí está, Miri. Ahí encontramos otros videos. No, 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 no. No, 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 no. Es muy bonita. Oye, eso. Y qué loca porque uno la ve ahí. Canta en italiano, además. Debe estar italiano, ¿no? Tan bella, tan elegante, tan distinguida. Y me dice, me la carreteando con la besta. Feliz. Además, fuma cigarro. Yo le decía, pero ¿cómo fumar? La María Luisa es lo más sencilla de la vida, pero de la vida para vestirse. Ahí tú la veía arreglada porque ella tiene un sponsor que es un dueño de una clínica en Argentina que ama la ópera y la adora. Entonces, cuando va a cantar, la viste, le ponen perilla, no tiene idea. Se pone botas, café con vestido negro. Es normal. Ahora como uno. No pesca. Ay, está subiendo como la espuma su hija. No pesca nada la ropa. Síganla, síganla, síganla. Síganla, hermanita La Pancha. ¿Y sabes qué? Ella ganó ese concurso. Sí, es un concurso acá. Maravillosa. Ay, sigue subiendo. La planta tan contenta. ¿Tanto llevamos? Vamos, en 2.162 tenía 2.050. ¿Va a estar tan agradecida? 2.173. Vamos, María Luisa. Cuando venga a Chile, tenés que invitarla. Hasta acá en Chile. Hasta acá. Está estudiando online acá. Si está en el Teatro Colón, están vacunando. Pucha, entonces apenas podamos. Apenas podamos, invitémosla. Feliz. A ver, nos libera un poquito las medidas. Hay que detener. La Fran. Suba, que suba, que suba. Oye, vemos ahí a la hermana de la Marcia, María Luisa Merino, con un vestido rojo precioso. Se veía realmente maravillosa. Y fíjense que el día, un día de ayer, pero en el año 1962, Marilyn Monroe canta Happy Birthday al presidente Kennedy. Que en realidad el cumpleaños es el 29 de mayo, pero se le hizo una celebración y donde Marilyn Monroe se pone este vestido que ella quería deslumbrar, llamar la atención de los hermanos Kennedy. Está como... Y parecía como... Desvastillada, un poquito por ahí. Está un poquito como... Estaría como un poco... Como que dijiste. Como quise tomar algo. Habrá tomado copete, no sé. ¿Por qué tan lento? Decían que era amante de los dos hermanos. Así dicen las malas lenguas. ¿Está bien? Claro. ¡Oh, Juancho! Que andaba con los dos hermanos. Ah, ese es el vestido mítico. Ese es el vestido mítico. ¿Qué colores? ¿Ustedes tienen algún vestido, sé que, que dicen, con este vestido yo mato, yo dejo la patada? Con este vestido yo mataba, aunque me quedan chicos. Yo tengo algunos vestidos que con este vestido yo mataba. Antes. Antes. No, porque yo mato con mis pantalones que te llevo, yo creo. ¿Sí? Pero si con la pinuera. Hoy día me puse los míos, no me cruzaban. No quería morir. Sí, pues yo no tengo. Fíjate, estaba pensando en algún vestido. Pero, ¿qué pasa? Este vestido es como color nude. El vestido se ve como color nude. Es muy sexy esa mujer. Dios mío. Sí. Y ese pelo tan... Tan sufría, la mujer más deseada del mundo mundial. Sí, pero todo un mito, la madre, y le encantando con ese vestido. Happy Girl, chiché. A mí esos vestidos así tan ajustados, me incomodan, me siento como prieta. Yo tenía una amiga, Chris, que hacía saludos de cumpleaños, así, se hizo saber en el monro y te hacía saludos de cumpleaños. ¿Quién? La Mata. Nuevo. Encantada, Happy Birthday. Cholo. Bueno, no tenemos vestido probablemente, pero sí un color. La Berta, por ejemplo, ya descubrimos que el rojo es tu color. Sí. Pancha, tu color de vestido. Me gusta el blanco. ¿En serio? Sí. 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 ¿Qué qué? Yo me veo mal con el que me pongáis. Ay, no te tiréis más para abajo, Fran. Y nos decían al hermano, la pancha que me siento emocionada va en 2.619, 2.621. A la vuelta de la pausa comercial, te apuesto que vamos a estar. Mil favoritas, las chilenas somos buenas. Las chilenas somos buenas. ¿En cuánto dijiste que está? Iba en 2.055. ¿Y ahora? Estaba grabando 1.626, que lo voy a ir. No, que me lo subía. Llegamos a los 2.800. Ya, porque la pantalla. 3.000, yo voy 3.000 por esta tenor chino, ¿a qué? Meso Soprano. Meso Soprano. Meso Soprano. Ya, vamos a ver cómo, vamos a la pausa cortito y vemos a la vuelta de la pausa comercial. Además, se viene talk show a través de la pantalla de TV Más. No, ¿con qué se viene? Vamos y volvemos al tiro, no se vayan. No, pues hay que, Pancho, bueno palpeo, hablando cosas groseras. Yo te tenía como un gato súper equilibrado, Pancho. Pancho. Pancho, sí que te gusta el caramelo. Yo quería presentar a mi hermana. Y sigue subiendo como la esponja. Panchito es un hombre equilibrado. Mira, no sientas en los dos. Mira. Queremos llegar a los 3.000, chiquillos. Vamos. Ahí tienen un bonito Instagram para conocer entonces a la hermana, Mirce Soprano, de la Mancha Merino. Tupenda. Chiquillos, Berta, la sala, por favor. Yerco. Hoy día, no se olviden, después del pollo, que lo vamos a ver ahora, van a comprar su hinchada para leer a Yerco. Yerco. Sería muy buena idea, chiquillos. Lo van a pasar muy bien. Yerco. 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 Porque ya viene el pollo con talk show. Titulado rápido. Una ciclista intenta sacarse una selfie en marcha y se cae la bicicleta en directo durante el reportaje. No. Llevó a su bebé al médico porque le vio un terrible agujero en el paladar y era un sticker que el niño se había pegado. No. Voló 10.000 kilómetros para destruir un candado de amor que colocó junto a su ex durante un viaje. Ay, qué gladiación. Yerco. 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 Mañana, un día feriado, pero vamos a estar acá. Viene Claudia Miranda para acompañarnos la tarde de mañana, viernes, 21 de mayo. Panchita, que estén muy bien. Gracias a ustedes por la próxima semana. Yerco. 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 Que si, que no, que nunca te des...